David Copperfield, Charles Dickens Hacía un momento que había abierto mis libros, cuando vi luz en el gabinete circular. Era tal la fascinación que sobre mí ejercía Urias, que me sentía atraído y entré. Le hallé absorto en la lectura de un grueso volumen. Leía con tal atención que seguía las líneas con su descarnado índice a medida que las recorrían sus ojos. El paso del dedo sobre las líneas dejaba huellas viscosas, como si hubiese paseado por el papel un caracol. Esta noche trabaja usted hasta muy tarde, Urias, le dije. Al sentarme enfrente de él, para hablar con más comodidad, noté que no sabía sonreírme. Abría la boca y dibujaba, al abrirla, dos arrugas profundas en sus mejillas. Eso era todo. No trabajo para el despacho, señor Copperfield, replicó Urias. ¿Qué hace usted, pues?, le pregunté. Trato de progresar en la ciencia del derecho, señor. Estudio en este momento la práctica de Tid. Ah, qué gran escritor era Tid. El taburete en que me había sentado era un observatorio tan cómodo que, al verle reanudar su lectura, después de esta exclamación de entusiasmo, observé que, mientras iba siguiendo las palabras con el dedo, las aletas de su nariz, delgada y puntiaguda, estaban en constante movimiento, dando pruebas de un poder de contracción y de dilatación sorprendente, y servían de intérprete a su pensamiento. Guiñaba la nariz como otros guiñan un ojo. Sus ojos no le servían para expresar nada. Supongo que será usted ya un gran legista, le dije después de haber observado en silencio durante mucho tiempo. Yo, señor Copperfield, me contestó Urias. Oh, no, soy de condición muy humilde. Sé dónde vengo y hasta dónde puedo llegar. Observé que la extraña sensación que me hizo experimentar el contacto de su mano no debía ser fruto de mi imaginación, porque se las frotaba sin cesar como si quisiese sacárselas y hacerlas entrar en calor, y luego, a hurtadillas, se las enjuagaba con el pañuelo. Sé perfectamente que estoy en una situación humilde. Mi madre es también muy humilde y vivimos en una humilde casa. Mi padre tuvo, cuando vivía, una ocupación humilde. Era sepulturero. Así es, señor, que me considero muy afortunado al poder trabajar a las órdenes del señor Wickfield. Hace mucho tiempo que está usted en esta casa, le pregunté. Pronto hará ya cuatro años, señor Copperfield. Repuso Urias cerrando su libro después de haber marcado cuidadosamente la página en que se detenía. Entré en esta casa un año después de la muerte de mi padre. ¿Cuántas gracias debo dar a la bondad del señor Wickfield, que me permite hacer gratuitamente los estudios que hubieran estado muy por encima de los humildes recursos de mi madre y de los míos? Entonces, supongo que una vez termine sus estudios de derechos, será usted abogado con título. Con ayuda de la Providencia, señor Copperfield, replicó Urias. Y quién sabe si en plazo no lejano será usted el socio del señor Wickfield, añadí, suponiendo que, a pesar de su humildad, le sería esto agradable. Entonces, se llamará la casa Wickfield y Heap, o tal vez Heap, sucesor de Wickfield. Oh, no, señor Copperfield, dijo Urias, mi posición es demasiado humilde para aspirar a tanto. Viéndole sentado, haciendo protestas de humildad, lanzándome miradas oblicuas con la boca abierta de par en par y marcándosele las arrugas de las mejillas a modo de sonrisa, se parecía de una manera asombrosa a la figura esculpida en la cabeza de la viga que estaba encima de mi balcón. El señor Wickfield es una excelente persona, señor Copperfield, prosiguió Urias. Si usted le conociese desde hace mucho tiempo, sabría de él mucho más seguramente de lo que yo pueda decirle. Le repliqué que estaba muy convencido de ello, pero que hacía poco tiempo que le conocía, a pesar de ser gran amigo de mi tía. Ah, verdaderamente, señor Copperfield, la tía de usted es una persona muy agradable. Cuando quería expresar su entusiasmo, se retorcía de una manera rara, no visto jamás nada tan disforme. No es extraño, pues, que me pasaran inadvertidas las alabanzas que prodigó a mi tía, para fijarme solo en las sinuosidades de serpiente que imprimía a todo su cuerpo desde los pies a la cabeza. Una señora muy agradable, señor, repitió. Según creo, siente gran admiración por la señorita Inés, ¿no es cierto? Sí, le contesté, aventurando esta respuesta, aunque desconocía en absoluto los sentimientos de mi tía. Supongo que usted pensará como ella. Todo el mundo debe ser de la misma opinión en ese punto, repliqué. Oh, doy a usted las gracias, señor Copperfield, por esa consideración, me dijo Urias. Lo que usted ha dicho es muy cierto. Hasta yo, desde el abismo de mi humilde condición, reconozco que es muy cierto. Oh, gracias, señor Copperfield. Y se retorció tanto esta vez que estuvo a punto de caerse de su taburete. Se puso en pie y comenzó a hacer sus preparativos para marcharse. Mi madre me estará esperando ya. Debe estar inquieta por mi tardanza, porque, por humildes que seamos, señor Copperfield, nos une un cariño sin límites. Si algún día quiere usted venir a tomar una taza de té en nuestra pobre morada, mi madre se alegrará tanto como yo en recibirle. Acepto con placer su invitación, Urias. Gracias, señor Copperfield, dijo Urias, dejando su libro en un estante. Supongo que permanecerá usted en esta casa algún tiempo. Espero vivir con el señor Wigfield todo el tiempo que esté en el colegio, le contesté. Ah, entonces, exclamó Urias, el que me parece que tiene grandes probabilidades de llegar a ser socio del señor Wigfield, es usted, señor Copperfield. Le aseguré que no tenía la menor intención de ello, pero Urias se empeñó en responder a todas mis protestas. Ah, sí, sí, señor Copperfield, tiene usted muchas probabilidades. Al fin, cuando hubo terminado sus preparativos, me pidió permiso para apagar la bujía y, obtenido este, la apagó al instante. Después de estrechar mi mano, entreabrió la puerta de la calle, se deslizó fuera y la cerró, dejándome a oscuras y teniendo que palpar las paredes para encontrar la salida, cosa que logré al fin con grandes apuros y no sin haberme lastimado con su taburete. Indudablemente el dolor producido por la contusión me hizo soñar con él casi toda la noche. Al día siguiente logré vencer mi timidez en el colegio y poco a poco fue desapareciendo mi corta edad hasta el punto de que, antes de los 15 días, ya me había familiarizado con mis nuevos condiscípulos y era muy feliz entre ellos. Era yo muy desmañado para todos los juegos y estaba muy atrasado en mis estudios, pero confiaba en la práctica para adquirir la perfección en los primeros y en la aplicación y el trabajo asiduo para realizar grandes progresos en los últimos. En su consecuencia, puse manos a la obra con verdadero tesón en la clase como en el recreo y no perdí el tiempo. Pronto me pareció tan alejada como un sueño la vida que había llevado en la casa Muldestone y Greenby y, en cambio, tanto me había habituado a mi vida actual que me parecía no haber hecho jamás otra distinta.